Armando Balón de Colima, Colombia. Bayero Santiago de la Ciudad de Panamá, Panamá. Alberto Peña del Monseñor Noel Bonado, República Dominicana. Andy Valdés, también del Monseñor Noel Bonado, República Dominicana. Jesús de Jaina, Santo Domingo. Cati, que no la conocen como Cati, mi nombre Rosa. Que es de San Francisco de Almagorí, la Ciudad del Jaila. Una de las ciudades más calientes de la República Dominicana. Oiga eso. Y José Espinal, que soy yo, de la ciudad corazón de la República Dominicana, que es Santiago. Bien, señor. Lo primero es que no hubo consenso al principio con relación a la interpretación de la primera pregunta. Teníamos algunos disensos de interpretación. Que algunos compañeros entendían. Que se refería al concepto del liderazgo que debíamos construir. Y otros pensábamos que era el liderazgo que teníamos a partir de la realidad. Entonces, nos perdonan esa discusión. Pero empezamos. Bueno, nosotros, con relación a la primera pregunta, decimos, a partir de las realidades comunes que vimos Colombia, Palamá y República Dominicana, que el liderazgo está fragmentado en nuestros países. Hay una clara división donde la mayoría de las direcciones, de los líderes, de las direcciones sindicales, prefieren ser cabeza de ratón. De león. Cabeza de ratón. Vamos a hacer cola de león. Así es, ¿verdad? Sí. Entonces, en un mismo sector lo encontramos, por ejemplo, en el caso de las enfermeras, que tienen cuatro grupos. Cuatro, por bien, cuatro sindicales. Y eso entonces se reproduce en cada uno de los países que estuvimos juntos. No hay una sinergia entre liderazgos y sindicales para impulsar la conquista, la lucha por la conquista de los trabajadores. Cada cual tiene sus intereses particulares, que a veces no son los propios intereses del colectivo que dicen representar. No dan paso a los jóvenes ni a las mujeres. Hay una clara discriminación en la participación de las mujeres en las direcciones sindicales. Los hombres nos hemos apropiado de una manera irracional de la participación sindical. A veces se discrimina a las compañeras, pero también a los jóvenes. Los liderazgos sindicales que están al frente de las principales centrales sindicales. En el caso de las puertas dominicanas, hay viviendas sindicales que tienen 50 años siendo secretario general de una zona central. Clarísimo, clarísimo. Esos sí son dictadores. Son copa duril. Las direcciones perdieron su compromiso de clase. La mayoría son burócratas. Hace tiempo que no tienen ningún vínculo con las empresas de trabajo. Son, a la vez que son dirigentes sindicales, son miembros de los consejos de direcciones de las empresas. Y de la parte, y con compromiso, inclusive algunos, con el gran capital financiero de su perspectivo, su país. Ahora bien, que nosotros, dijimos que hubo un poco de disenso en el primer estudio, entonces, algunos compañeros aportaron lo que aspiramos, bueno, sobre el liderazgo sindical. Decimos que debe tener cualidades definidas, que debe mover colectivos de masas.